Estamos en una nueva entrevista en Live Combat Hoy estamos con Pony Néstor Gallardo Atleta de la Selección Argentina de Karate Juveniles Bueno, Pony, muchas gracias por tu tiempo Por ser parte de esto Primero les comento todo Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Acá abajo van a poder ver Para poder clickear y suscribirse totalmente sin cargo Y nos pueden seguir en las redes sociales En Live Combat en Instagram En nuestro canal de YouTube En nuestra fanpage de Facebook Bueno, Pony Vuelvo a reiterarlo Muchas gracias por tu tiempo Quería preguntarte Muchas gracias a vos Primero vos, ¿cómo estás? ¿Bien? Todo perfecto, recién me encontré en app ¿Cómo fue el día? ¿Bien? Sí, sí, tranqui, tranqui ¿Enterraste duro hoy? Sí, sí, fue algo de bolsa hoy Y estaba solo Así que Está bien A librarme Tranquilo, está bien A despejar un poco Los días de... Comentame un poco ¿Por qué elegiste el karate? ¿Cómo fue que empezaste vos con esto? Yo comencé el karate Porque, bueno Un día estaba en la casa de mi abuela Siempre nos juntábamos a comer Al mediodía Y un fin de semana Siempre yendo hacia el lado del parrillero Había una estantería llena de trofeos Y, bueno Quería saber dónde venían Y resulta que, bueno Eran de mi papá Mi papá hizo karate Y estuvo en la selección también Hubo Gallardo Y, bueno Esa fue mi principal motivación Por así decirse Que me llevó a A que yo le diga Papi, quiero hacer karate Y empecé en un dojo no federado En Esportivo América En el club Y... Digamos Di mis primeros pasos ahí Y cuando vos le fuiste a hablar a tu hijo Le dijiste Papi, quiero entrenar Quiero hacer karate ¿Qué le dijo él? ¿Cómo fue ese momento? Mirá Él Si soy sincero Él nunca me insistió Nunca me dijo que Él hacía karate Nunca nada Pero El día que yo le dije que Quería probar karate Quería hacer karate Yo supongo que se puso contento No me acuerdo muy bien la situación Pero... Claro, vos eras chico Eras muy chico Claro A los nueve empecé A los nueve Bueno, y vos ¿En qué escuela empezaste? ¿En qué dojo? Perdón Empezaste con tu papá ¿Cómo fue eso? Empecé con Bueno, con un dojo no federado Sí Hoy día no recuerdo mucho De ese dojo Pero después De un año y medio Me pasé a A un dojo Que es en Club Río Negro De Rosario Donde mi sensei es Flavio Gutiérrez Y mi papá Bob Gallardo Con quien Hago kumite Y digamos Toda la parte Técnica de karate Deportivo Y mi sensei Flavio Me enseña todo lo que es Tradicional Katá O digamos Todo lo que es Más técnicas básicas Y eso ¿Y cómo llevas El tema de la escuela Y el deporte? O sea En tu caso Van de la mano ¿Cómo es? ¿Cómo lo llevas vos? A veces es un poquito complicado Pero Bueno Salgo O sea Por ejemplo Me levanto un día normal Por ejemplo Mañana Me levanto Y voy a la escuela Salgo de la escuela Hace una y media Me voy para mi casa O en colectivo O me paso a buscar mi papá Y Después de ahí Como algo rápido Me voy a entrenar al gimnasio Del gimnasio salgo Hago un poquito de tarea Después de hacer tarea Tipo Seis de la tarde Seis y media Siete Tengo que entrenar En karate En el dojo Y saldré Ocho y media de la noche Ocho y media de la noche A terminar cosas de la escuela Comer y a dormir Eso es un día normal Eso es un día normal Para Juan Ignacio Gallardo Sí Mucho sacrificio ¿No? Igual Obviamente te gusta Por algo lo haces Sí Obvio Si no me gustaría No lo harías Pero yo sé que Sin esfuerzo No se logra nada Básicamente Así que Si yo Quiero llegar a un lugar Una meta Voy a hacer lo que Tengo que hacer Para hacerlo Está muy bien Bueno, Juaní Hace Poco tiempo Fueron los Los Juegos Juveniles Rosario Del Sur Bueno, para la gente Él Sacó la medalla De bronce De bronce De su categoría Saliendo un poco Del lado del carácter Deportivo ¿Cómo fue esa experiencia ¿Cómo fue esa experiencia de Si bien vos sos de Rosario Obviamente Pero De ese evento deportivo ¿No? Que fue Inmenso Vos entraste Viste el predio Estabas con tus compañeros De selección ¿Cómo fue esa experiencia De compartir un evento De ese estilo Bueno, primero que nada Tenía muchísimo miedo Estaba muy nervioso Sí, estaba muy nervioso Porque estoy acostumbrado A que haya una exigencia A nivel nacional Que es muy bueno Tenemos un nivel Muy bueno en Juveniles Especialmente en mi categoría Y cualquiera podía ir A este torneo Cualquiera de mi categoría Y bueno Quedé yo Así que Estaba nervioso Porque quería hacerlo bien No sabía cómo iba a hacerlo Era mi primera experiencia Internacional Y La verdad que estaba Contentísimo Estaba nervioso Estaba emocionado Tenía un montón De cosas Mezcladas Que Sacando todo eso Entrenando ahí En esos días Y compartiendo Una Villa olímpica Por así decirse Claro Fue increíble Porque aparte Puede conocer Un montón De otros competidores Y entrar En ese ámbito Internacional Claro Porque vos Es tu primera vez Donde vos tenés Un roce En el sentido Con los competidores De otros países Exacto Claro Exactamente Bueno y el momento Que vos ¿Cómo manejaste Esa situación Del miedo De la ansiedad Fue muy importante Me imagino Tus entrenadores Juliana Novak Y Julián Pinsas Bueno Ricardo López Correa Obviamente Les mandamos Tu saludo A todos Ellos Me imagino Que habrá sido Una parte Muy importante Para que vos Puedas Hacer esa situación ¿No? Sí, sí Obviamente Sensei López Correa Lo que me conoció De chiquitín A los once Más o menos Me hizo Mis primeras evaluaciones Y bueno Y de ahí empezamos En mi primer campus Y así Y Julián Y Juliana Los conocí En 2020 Donde Ahí empezamos Este grupo Con ellos Digamos Claro Así que Bueno Me conocí Antes de chiquito Y saben Que soy muy emocional Que me afecta Básicamente Todo Nervios Y así Así que Nada Ya entré Y me acuerdo Que Me puse mis auriculares En el colectivo Mientras íbamos En camino Hacia el estadio Y iba Básicamente Motivándome yo solo Con mis compañeros Al lado Y cerraba los ojos Y visualizaba El día anterior Habíamos ido Con mi compañera Lucía A sentir un poquito El tatami Para sentir Cómo es Y estaba Re contra motivado Muy motivado Entré Y literalmente Faltaban dos horas Y media Para que entre yo Y ya me puse A entrar en calor Así Y Y bueno Nada Después bueno Tuve que bajar Los decibeles Y Elena me dijo Que faltaba mucho Así que Me puse a alentar Y faltando media hora Yo me empecé a preparar Y ahí sí Es como que Carajo Ya estoy acá Tengo que hacer algo Y Yo escuchaba a la gente Y mientras me preparaba Escuchaba a Juan Y Juan Y Juan Y se me ponía La piel de gallina Entonces Fue cuando Hice un Click O un boom Y Saqué lo mejor de mí Que fue mi primer Proliga contra Venezuela Que literalmente Venezuela es Se le puede decir Que es la mejor En América Y Sabía que era una pelea Complicada Así que Tuve que dar Mis sentidos al máximo Sabés que Bueno nosotros Estuvimos Ahí en Rosario Y Te sigue mucha gente Nosotros estábamos Cuando empezaste La primera pelea Era como que Bueno el apoyo Pero eso estaba Más que claro Pero Muchos me imagino Compadinos tuyos de colegio De gente que conocía Tu chavilla y Rosario Obviamente Pero Lo que vos generabas En el momento de Venezuela Como que tenés También Puedo decir que tenés Ese miedo O esa ansiedad Pero generás Esa No sé cómo explicártelo Pero Como ese fervor En el estadio Se notaba mucho eso Era como que Vos generás Ese clima también De De que la gente Gante De Apocci y demás Quizás inconscientemente Vos eso lo generás Y bueno En tus miedos Vos Controlándolo Lo supiste llevar En las peleas Vos cuando Cuando entraste En la primera La primera pelea ¿Vos cómo analizaste ¿Cómo analizaste A Serna? Obviamente Hablándolo con 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 Julián Y Juliana Pero Vos tenías El rival ahí ¿Cómo lo veías? ¿Qué pensabas? ¿Qué era En ese momento? Bueno Mi primer pelea En una competición Internacional Bien Este Mi primer pelea Con Nelson Meneses Un chico de Venezuela Claro Él venía de ser Campeón sudamericano En Bolivia En Bolivia En Ecuador Hace una semana Y sabía que era bueno Porque por algo Es campeón sudamericano Así que Algo sabía yo Sabía que trabajaba Por ejemplo No sé Con la guardia baja O que Tenía un estilo Bastante peculiar De pelea Así que Básicamente Fue Aprovechar Los espacios O vacíos Que él me daba Y Bueno Apenas entré Entré pisando tatami Gritando Me puse re loco Y Digamos Es El estadio O el canto Así Me lo multiplicaban Entonces Entré Siendo agresivo Y La primera oportunidad Que vi Me metí con Con todo de lleno Claro Y eso te motivaba La gente Todo el apoyo Eso te motivaba Porque Te ayudaba A la situación Del combate Lo veía Como una presión No Al principio Decía Uy Qué cosa Pero Después Lo entendí De otra forma Bueno Y después pasó Lo de La pelea Con el Competidor de Brasil En el cual Fue esa polémica Por Esos puntos Que no te dieron Donde evidentemente Vos la peleas Vos la tenías ganada Nosotros Que obviamente Viéndolo Desde afuera El tatami Si bien Había Diferentes Distintas Opiniones Pero En realidad La pelea La tenías Ganada vos Fue un momento Difícil Obviamente Pero Muy importante En tu carrera Por Estar al nivel A la altura De la situación De esa pelea Tan difícil Y bueno Vos ese momento Después de que pasó Todo lo de Lo de la pelea Que no No pierde el punto Se pasó El competidor de Brasil Viste la de bronce ¿Cómo Viviste ese momento De ganar la medalla Y subirte al podio? Si vamos un poquitito Más para atrás Terminé de competir Y bueno Muchos se confundieron Con lo que quizás Quise expresar Que Cuando terminé la pelea Fui a directamente Abrazar a mi papá Y a mis amigos Mis compañeros Y bueno Era mi primer torneo Así que Por lo único Que estaba contento Era que Estaba ahí Y que había hecho Terrible papel Que La verdad que Nadie lo esperaba Ni siquiera yo Y Eso fue lo que Fui a festejar Con ellos Sabiendo ya Que había perdido Pero No me importó Porque yo Esa pelea para mí Entré ganando Y me fui ganando Y lo saben todos Es que en realidad Ganaste vos ahí Es que claro Vos ganaste Porque vos Imaginate Lo que Y claro Vos no lo veía Estando dentro del tatami Pero vos lo que generabas A los alrededores del tatami En el estadio En el mini estadio Era esa Ese tipo de atleta Argentino Que saca De donde Hasta donde no puede Todas sus capacidades Actitudes Y eso es un logro Muy importante Yo creo que fue Una performance Pero De primerísimo nivel Y la verdad que Es para felicitarte Porque Defendiste muy bien A la A la selección Y La bandera nacional De Argentina Así que por ese lado Yo creo que Fuiste un Gran ganador Y Y aparte Fue muy Fue muy lindo Ver Ver como vos Llevaba las peleas Era como que Tenías Era No sé Parecía Para estar salvando Las La distancia Era como un Messi Era como que Esa Messi Que 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 Era Que Que Tenías Una adversidad Sabía Resolver En el momento O sea La verdad que Es muy meritorio Y la verdad que Para felicitarte Muchas gracias Muchas gracias Y después Siguiendo con lo de Con lo de los juegos Y saído un poco del caráter ¿Fuiste al Al YSport Game ¿Fuiste a los juegos O no sos mucho de eso? Sí Sí, sí, sí. Es que, bueno, como yo soy, digamos, de acá de Rosario, terminaron los Juegos y fui como atleta el día siguiente, con mi colegio que iba a ir a otros deportes, a otra expedición, y fuimos a ver a la selección de futsal, que había jugado contra Colombia, y fuimos a pasar el día ahí, y bueno, después fui a recorrer un poco, me crucé con los chicos de la selección de Venezuela, de karate, así que estuvimos ahí hablando, y nada, pude socializar un poquito más. O sea, terminó siendo una buena experiencia con la voz, el día general, ¿no? Sí, fue tremenda, fue tremenda. Bueno, Juan, y comentame, ¿quién es tu referente del karate? Hoy día tengo muchos, de Argentina, si tú me preguntás, el máximo exponente que tuvimos fue Lucio Martínez, que era, no sé si de mi peso, o un poquito más, pero fue lo mejor que tuvimos, y hoy día, competidor hoy día, que me guste muchísimo, y trato de copiarle todo, es Eray Sandam, un chico de Turquía, de 25 años, en allá de Plata Olímpica, chiquitito, flaco como yo, y se mueve muy rápido, y digamos, es mi referente a copiar, o a superar, así de si. Está muy bien. Si tenías que describir tu estrategia, o sea, tu característica, como luchador, como peleador, como competidor, ¿cómo te definís? Busco la sorpresa, no busco ser siempre lo mismo. Generalmente me gusta atacar, pero también se me da bien defender o contragolpear, así que puedo ser bastante variable, no busco algo determinado, depende de contra el competidor, que vea que yo evalúo, y qué hace según mi criterio, defino la pelea en ese momento. Está muy bien. ¿Vos ves distintos deportes de combate, no? Por ejemplo, bueno, UFC, Karate Combat, ¿qué piensas vos de eso? ¿Yo de mirarlo? Sí, me encanta Karate Combat, el otro día peleó Gaev, un peleón hizo. También, bueno, me gusta ver Muay Thai, que no recuerdo muy bien el nombre, pero es una liga de Muay Thai. También hay muy buenos competidores, y me gusta mucho porque se dan con todo, se dan con todo y se nota el esfuerzo que hay. Es terrible, bueno, hay gente que no sabe Karate Combat, tendría que ser lo que es full contact. Bueno, y ahora este sábado pelea a Gaev de vuelta. Otra vez, sí, contra el francés, si no me equivoco. Sí, con Dona, David Dona. Sí. Exactamente. Y bueno, es una, la verdad es un show. Perlo, los que no conocen, les recomiendo que lo vean. Es un show, ¿no? Vos viste las peleas, estuviste viendo las últimas, los últimos episodios. Es tremendo. Sí, sí. El lugar donde el foso, viste donde pelea, con toda la ambientación. Muy bueno. ¿Te gustaría en un futuro llegar a subirte ahí? Totalmente, totalmente, me gustaría mucho medirme en ese torneo. Está bien, perfecto. Juaní, hablamos un poco, y para ir cerrando la nota, de tu futuro ahora, en un mediano plazo y largo plazo. ¿Qué se viene para Juaní Ignacio Gallardo? Esperado, se puede venir un torneo panamericano en México, que es la siguiente fecha a esperar, que todavía no hay nada confirmado, pero tengo muchísimas expectativas y muchas ganas de ir. Sabiendo lo que pasó en Rosario, quiero ir, quiero competir, quiero pelear otra vez por mi bandera. Y a un largo plazo, no sé, a unos cuatro años, no te sabría decir bien, porque el destino nadie lo tiene asegurado, pero me gustaría mucho tener más títulos y viajes con la selección. Bueno, Juaní, la verdad que te agradezco un montón tu tiempo, y lo último que te voy a pedir es, si querías, dejar algunas palabras, porque hay chicos de tu misma edad, jóvenes como vos, que están buscando quizás algo parecido a lo que estás haciendo vos. ¿Qué mensaje les podés dejar como para motivarlos a que se decidan, a que apuesten a sus capacidades? Hay una cosa fundamental cuando vos eliges un deporte, y también en tu vida, que vos sos lo que haces. Si vos querés ser un campeón, tenés que entrenar como un campeón, tenés que ser un campeón vos mismo, tenés que creerte un campeón. Y yo sé que no es fácil, porque hasta el día de hoy me cuesta mucho, pero la única forma de lograr tu límite es solamente tratando de no buscarlo, no lo busques. Va a llegar solo, y por ahora nadie tiene límites, ni siquiera Mike Tyson, nadie. Y todo esfuerzo tiene su recompensa. Buenísimo, Juan, y bueno, muchas gracias por tu tiempo, un placer haber compartido esta entrevista con vos. Y bueno, muchos éxitos, y bueno, si está lo grande, nos vamos a estar seguramente cruzando en algún torneo. Muchísimas gracias a vos. Chau, Juan. Gracias por tu tiempo. Chau. Chau, a vos. Bueno, esta fue la nota con Juan Ignacio Gallardo, medallista de bronce de los Juegos Suramericanos Juveniles del Sur. Que se realizaron en Rosario este año. Es atleta de la selección argentina de karate juveniles. Estuvimos hablando un poco de todo, así que espero que disfruten la nota. Les vuelvo a recordar, se pueden suscribir a nuestro canal. Acá abajo. Es totalmente sin cargo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Arroba Live Combat. En nuestro Instagram. En nuestro Facebook. Nuestra fanpage. Live Combat Art. Nuestro canal de YouTube. Que es Live Combat Art. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en una próxima entrevista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!